Que viene, que viene, socorro Policía, hostia, un ne- Díganme, que es lo que sucede Pues verás, hay un hombre forrado en licra Intentando hacerme beber su bebida Me lleva siguiendo 12 manzanas Y tiene que estar a punto de llegar Ah, pero es que usted está hablando de Pepsi Man Y no hay Pepsi Man delisousa En la faz de la tierra Échamela toda Pepsi Man Sí, que felicidad Y Pepsi Man roció todo su jugo Las cavidades bucales de todos los ciudadanos Sedientos de amor Vale, esto puede parecer lo más turbio que hayas visto En los últimos 5 minutos si es que vienes de Twitter Pero puede parecer lo más turbio Que hayas visto en mucho tiempo Si no frecuentas redes sociales de mierda Y si eres nuevo en el canal Estarás pensando, ¿dónde me he metido? No hagas preguntas Tú déjate llevar Abre la boca y deja que la Pepsi fluya ¡Basta! Esto es excesivo hasta para mí Os voy a dar un dato curioso personal Que hará que nuestros lazos Youtuber-seguidor Sean más fuertes Y es que cuando escribo estos guiones Normalmente tengo a un colega en llamada de Discord Controlando que no desvaríe demasiado No os podéis imaginar Las locuras que he suprimido A lo largo de mi aventura Por estos lares youtubiles Aventura que cumplirá 2 años El día 27 de este mes ¿Qué te parece si me regalas una sub Y un like Y yo te devuelvo un besito así? Dime tú que youtuber Te besa con tanta pasión El día de hoy vengo a hablaros del Advergaming Verga Que básicamente es la publicidad en videojuegos Pero no como te la estás imaginando Hay algo que tú, yo e incluso tu abuela conocemos Que es el Videogame Marketing Que consiste básicamente en emplear lindas estrategias En forma de anuncios o lo que sea Para vender lo que viene siendo un jueguito O DLC O pack de ropajes para tus waifus Mmm, que cosa más linda Lo que sea, pero que esté dentro de un juego Por ejemplo, el reciente trailer del DLC de Elden Ring Cuyo único propósito es convencerte de que ¡Dios, que épico! ¡Necesito comprarlo! Cosa que ha logrado dilatando mi ano E insertando hype por un tubo Cosa que me empujó a querer hacer un vídeo de Elden Ring Cosa que probablemente incremente las ganas De ir a comprar en masa el putísimo DLC Y BOOM Marketing, gente Pero no sé por qué os estoy dando esta chapa Si esto no es de lo que va el vídeo Advergaming es todo lo contrario Imagina que tienes un producto o un servicio De putísima madre y que quieres venderlo Por lo que lo anuncias en la tele Lo anuncias en la radio Lo anuncias en YouTube como si no hubiese un mañana Puedes ir gritando por la calle que lo compren Si te apetece, pero... Existe una técnica milenaria Que supera las ya mencionadas Los videojuegos Sí, hacer videojuegos de tu marca para mejorar así la imagen de la misma Principalmente entre el público joven Aunque bueno, hoy día con los smartphones hasta tu vieja es gamer Ahí todo el día con el Candy Crush O también aprovecharse de títulos conocidos Para que publiciten tu producto Como fue el caso de Uncharted con Subway Porque si el putísimo Nathan Drake Se come tremendos bocadillos de pollo teriyaki ¿Por qué no iba a hacerlo yo? Claro está que hay casos y casos ¿Esto qué mierda es? No, no, en serio, ¿esto qué es? Con la puta cara de fideo que me lleva La cosa es que el Advergaming puede salir o muy bien o muy mal O sea, no creo que un fan de Final Fantasy Tenga ganas de ver a uno de los protagonistas Con un casco de fideos instantáneos, llámame loco Hay casos en los que este método publicitario puede molestar mucho El Advergaming puede llegar a ser incómodo Cuando la marca en cuestión se promociona en un juego Con una historia en la que no encaja para nada Cuando vi a Keanu Reeves rodeado de latas de Monster Perdón, me parecía curioso llamarlo Keanu Reeves No sé por qué Cuando vi que Norman Reedus estaba rodeado de latas de Monster En Death Stranding Pensé ¡Dios! Qué ganas de beber agua Y no volver a tocar una bebida energética de esta marca en mi putísima vida Esto te saca Te saca por completo de la inmersión Puesto a que hablamos de una historia postapocalíptica Y resulta cuanto menos extraña La presencia de una empresa multinacional De bebidas que provocan pedrotes en los riñones Sin más Pero como todo hay a quien le molesta Y a quien no Pero yo como consumidor que se hace respetar Lo tomo como un ejemplo de un mal uso de Advergaming Pero Mafius deberían saber que Cállate un mes ¿Qué te crees? Que no sé que las acciones de Monster aumentaron tras la salida del juego Repito Hablo desde mi punto de vista Creo que cuando el Advergaming se aplica en IPs relevantes Ha de ser lo menos intrusivo posible Porque si ya he pagado por un juego No es para que me vendas otro producto dentro del mismo ¿Qué es esto? La puta teletienda Dejadme vuestra opinión en comentarios Realmente me interesa Pero bueno Tampoco es razón para dejar de jugar a un juego Que nos hemos puesto muy intensitos Y este canal es para echar unas risas Ahora es tiempo de hablar de los videojuegos creados expresamente Para promocionar una marca Eso de colaborar con primeros planos de latas es para noobs Creo que todos tenemos la misma opinión sobre la comida rápida Es una mierda Y no te confundas De vez en cuando me gusta embadurnar mis manos de grasiento pollo O comerme una hamburguesa que no sabe a hamburguesa Pero lo dicho Todos sabemos que es basura Y de ahí su nombre Pero ¿Sabías que hay algo peor que los alimentos altos en calorías Y nulo valor nutricional? Sus videojuegos Tenemos por ahí el juego de Ronald McDonald Un plataformas así curiosón Sin más Pero ¿Ves esto? Contempla la guinda del pastel Los increíbles e inigualables juegos de Burger King Una increíble trilogía compuesta por Pocket Bike Racer Un Mario Kart que sinceramente parece un GTA San Andreas con mods Hostia no me jodas es que no puedo dejar de pensar de que en algún momento va a aparecer CJ en un Infernus con el truco de volar Luego está el Big Bumping que básicamente Y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque Es el más mierdero de los tres Y por último el aclamado por Metacritic Sneak King La joya de la corona Y nunca mejor dicho Protagonizado por la famosa mascota del Burger King El King Una increíble experiencia videojueguil Que te adentrará en una aventura consistente en acechar a los ciudadanos Y sorprenderlos con tus hamburguesas sabor a cartón mojado Estamos hablando del Metal Gear de los juegos de comida rápida señores Se rumorea incluso que Kojima estuvo detrás de este proyecto Fíjate tú Y eso es todo Caminar como si fueses gilipollas y regalar hamburguesas a la gente junto a un sensual baile Se hicieron 2 millones de copias de cada uno de estos títulos Y la forma de obtenerlos era pagando un extra de 4 pabenys con tu menú desde el 19 de noviembre hasta el 24 de diciembre ¡Sorpresita navideña! Imagínate abrir los regalos y toparte con esto Las críticas por supuesto no fueron las mejores Sneak King es el equivalente a la Whopper Sabroso al principio Aunque nada especial Y al final te hace sentir como el orto Para cuando termines la hamburguesa y patatas fritas con las que viene el juego ya te habrás aburrido Y lo peor es que se vendió bastante bien Al fin y al cabo estaba tirado de precio Lo más curioso es que a pesar de que como concepto de juego no terminaron cuajando Dieron mucho de que hablar por lo extraños y bizarros que eran ¿Quieres una hamburguesita? Y te recuerdo que este vídeo no va de juegos increíbles Sino que de campañas de marketing Y esta fue un éxito Pero mafios ¿Cuándo vas a hablar de Pepsi Man? Tranquilo guachín, que a eso iba Pepsi Man es un superhéroe que se dedica a repartir Pepsi entre los más necesitados Que casualmente siempre son caucásicos Y estos anuncios jamás salieron de las televisiones japonesas Cosas de chino supongo Este básicamente es un maniquí cromado con el logo de Pepsi en medio Y una cadenita que lo hace bastante resulón En cuanto nuestro héroe escucha a alguien pidiendo auxilio llega para rociarlo en Pepsi Y sí, es turbio que te cagas, pero lo dicho Cosas de chinos Pues prepara las nalgas porque si los anuncios no fuesen suficientes Tremendo jueguito para la Play El objetivo es sencillo, cumplir con el legado de Pepsi Man y superar una serie de obstáculos como coches O el mobiliario urbano de inocentes recogiendo las máximas pepsis posibles Para tener un buen cargamento y salvar a esta deshidratada población Es una historia que me conmueve Como videojuego, desde luego, es mucho más divertido que los del crustáceo crujiente Y de hecho hoy día sigue vivo gracias a los speedruns Pero hay algo que realmente me perturba El juego fue exclusivo para los japoneses Pero este está completamente en inglés Ambientado en lo que parece Estados Unidos Y protagonizado por este tío que tiene cara de llamarse Jack Y todo esto está subtitulado al japo Porque, como yo os he dicho, este no salió de ahí Estas cosas de chinos es que jamás las voy a entender Por otra parte, hay casos en los que un videojuego puede no parecer albergaming de primeras Como es el caso de Darknet Sky Tú ves la carátula y piensas Pues ok, otro juego más La historia trata sobre Sky Una muchacha que echa de menos a su madre Porque... no sé, no me he enterado muy bien, la verdad Pero bueno, eso es lo de menos Ya que un malo maloso está absorbiendo los colores del arco iris Y junto a este unas piedras mágicas de colores que otorgan poder Y repito, esto es un advergaming Adivina qué son estas piedras Putísimos Skittles El juego es un RPG Y la forma de obtener y mejorar habilidades Es mediante el uso de los Skittles de poder Una trepidante y conmovedora aventura Donde, ojito, te reencontrarás con tu madre Y todo para que al final te diga Pues na, que yo me sacrifico Tú dispárame que ya me convertiré en arco iris Lo peor es que Sky no se lo piensa mucho Tanto no la echarías de menos Pero espérate que a los pocos minutos El juego termina dándose el lote con un tío Mientras llueven Skittles Sí, yo me he quedado igual que tú Lo curioso de todo esto, repito Es que en la carátula del juego no hay indicios de Skittles Más que en la parte trasera una pequeña mención Y esto se debe a que sus desarrolladores acabaron encariñándose con el proyecto Hasta el punto de querer eliminar la publicidad de Skittles de este El juego no tendrá las mejores críticas Pero si lo comparamos con el resto de casos que hemos visto a lo largo de este vídeo Es un sobresaliente Es más, estoy seguro de que alguno de los que está viendo este vídeo intentará jugarlo Como en este caso hay miles Bueno, miles tampoco Pero hay por ahí juegos como Cool Spot que no están nada mal Así que si este vídeo gusta, quién sabe si habrá una segunda parte con juegos aún más trambólicos Como el de los desodorantes Axe Si te interesa ver las previews de los vídeos, sígueme en Twitter Solo publicar las días antes de lanzar el vídeo Y por supuesto, comenta ¡Qué Pepsi tan deliciosa! Si has llegado hasta esta parte del vídeo Y yo te daré un corazón Como hago siempre ¡Suscríbete al canal!